Felicito mi amor Por la mujer que eres Te felicito de veras Por todo lo que me has hecho Te felicito porque has encontrado Este estúpido que añoras Ya sin la fuerza, sin esperanza Terminaras en nuestra historia de amor Te felicito muchacha Porque no tienes alma Si te pienso en otros brazos Yo no aguanto más O guerra mi sufrimiento Prefiero yo olvidarte Y no pensar Lo que yo he hecho por este Tu amor que derrumba Mi alma Y experiencia de amor Que llevo en mi alma Sin ti Y creeré todavía Que esperando un poco Tu regresarás Corre en mis lágrimas Con la tristeza de tu no estar Te saludo ese amor Que no logra olvidarte Y queriendo olvidarte Y queriendo olvidar Los días del mar Sin ti Cubierta de besos Quizás es por eso Que te añoro así Corre en mis lágrimas Con la tristeza de tu no estar Te saludo ese amor Que no logra olvidarte Y queriendo olvidarte Los días del mar Sin ti Cubierta de besos Quizás es por eso Que te añoro así Corre en mis lágrimas Con la tristeza de tu no estar Te saludo ese amor Que no logra olvidarte Y experiencia de amor Que llevo en mi alma Sin ti Y creeré todavía Que esperando un poco Tu regresarás Te saludo ese amor Que hace perder en la calma Las promesas de amor Se han quedado en mi alma Complimenta y muchacha No he podido olvidarte Sigo esperando Sigo esperando Creyendo que tú regresarás Vuelve, vete Sigo extrañando Yo no he podido Dependerme de tu querer Sigo esperando Creyendo que tú regresarás Ay, qué rabia y sufrimiento Siento Olvidarme de este amor No quiero ni puedo Sigo esperando Creyendo que tú regresarás Estoy sufriendo cariño Estoy llorando como un niño Por tu querer Sigo esperando Creyendo que tú regresarás Solo me queda de tu amor Recuerdos Y la esperanza De que tú regreses Creyendo que tú regresarás Sigo esperando No me acostumbro a tu ausencia Yo necesito que estés a mi lado Sabiendo que te fuiste Yo aquí te sigo esperando Regresa pronto a mis brazos Que yo te estoy perdonando Regresa pronto a mis brazos Regresa pronto a mis brazos Regresa pronto a mis brazos Gracias por ver el video